Comenzamos entonces con las hermanas Chapero para contarles un poquito sobre esta experiencia que han tenido de estar en Estados Unidos en esta gira que las ha llevado durante 8 días y me decían, bueno, la primera que va a romper el hielo esta noche es Gisela. Bueno, Gisela, contanos un poquito cómo fue esto de participar de esta gira. Sí, la verdad que es una experiencia inolvidable, la verdad todavía no podemos tener los pies sobre la tierra, la verdad es espectacular lo que vimos, haber sido, no sé, que la asociación aérea americana nos haya buscado de tan lejos, a través de nuestros videos, a través de nuestro trabajo, habernos elegido para protagonizar esta gira a través de tres ciudades reimportantes, Phoenix, Tempe y Los Ángeles y haber conocido gente tan maravillosa, gente que admirábamos desde niñas y estuvieron presentes en nuestros shows y bueno, la verdad fue un éxito, la verdad que estamos muy contentas. Andrea, ¿y cómo nació la posibilidad de estar fundamentalmente en estos lugares? ¿Ha sido una especie de certamen, ha sido una especie de demostración de lo que ustedes vienen haciendo a lo largo de todos estos años? No, en realidad fue así, la asociación aérea americana, como ya lo habíamos contado antes del viaje en los diversos medios, nos convoca a nosotros vía Facebook y YouTube, o sea, vio nuestro trabajo y nos convocaron porque ellos realizan muchos eventos culturales en diferentes estados de Estados Unidos y bueno, entonces dentro de esos eventos culturales que ellos organizan, que son eventos muy importantes, recién Gise comentaba que había gente muy importante en el ambiente de lo que es el belly dance, que es la dance árabe para la gente que no conoce, estaba espectando nuestro show y nosotros éramos las protagonistas, o sea, como figuras estelares de... Número central. Claro, o sea, entonces por ejemplo, tanto en Phoenix, que fue en un teatro inmenso lleno de gente, de que bueno, éramos las invitadas de honor, las figuras, tanto en Tempi y en Los Ángeles, fue muchísima gente que nosotros admirábamos, que gente importantísima, sobre todo en lo que es Estados Unidos, que hay gente muy talentosa y muy famosa, que nosotros admirábamos, nos estaban ahí expectándonos, después vinieron, nos felicitaron, no, no, no fue maravilloso, fue un espectáculo, o sea, diversos espectáculos organizados, nos quedamos. Sí, la verdad que fue, disculpe, la verdad que fue algo que, bueno, fue el reconocimiento como de nuestro trabajo, ya que hace, bueno, de varios meses que, bueno, ellos nos estaban buscando, nosotros no teníamos preparados nuestros papeles, para salir al país y ir a Estados Unidos, cuando lo conseguimos, la verdad, bueno, fue fascinante, lo concretamos, y fue, digamos, el reconocimiento de nuestro trabajo como, o sea, nosotros manejamos un estilo muy particular, que es el tema por el cual nos buscaron desde Argentina, ¿no? Un estilo muy fusionado, mezclamos todas las danzas, como pueden ver en los videos, es una mezcla de hip-hop, obviamente con belly dance, tango, jazz clásico, y bueno, eso es lo que lo hace muy destacado, ¿no? Exactamente, y dentro de lo que han podido ver, si ustedes también han tenido la posibilidad de ver otras personas realizando este tipo de presentaciones, Antonella. Mira, como te dijo André, en los diversos eventos fuimos figuras principales, así que, digamos, solo en uno de los eventos que fue en Los Ángeles, compartimos el escenario, tuvimos una invitada nosotras, que es una argentina que vive en Estados Unidos, en Los Ángeles, que fue nuestra invitada, bueno, solo con ella, de ahí los otros eventos fue solo nuestra actuación, digamos, como dijo André, actuación estelar y central. Bueno, queremos remarcar también que, bueno, la gente que nos contrató, que es la Asociación Área Americana y Cine Records, bueno, recibieron felicitaciones, bueno, tanto ellos como nosotras, por el estilo, porque la verdad que estamos, nosotras, muy orgullosas, porque es un estilo diferente, ir a ese país con este estilo, fue un desafío, que, bueno, nos sentimos, nos sentimos, estamos como chochas, porque recibimos muchas felicitaciones, las chicas que nos vieron, la gente, el público, hasta nos pidió hacer videos instructivos, porque quieren tener más de nuestro...